MÉDICO DE CABECERA Y de lo que he visto y he trabajado con clientes de manera individual, pues hemos detectado justo como algunos elementos que son consistentes y coincidentes. Uno de ellos es el tema de los adolescentes, ¿no? Están en una etapa que a veces ven tantos estímulos en el exterior, ¿no? De personajes que se dicen todavía adolescentes, pero que efectivamente no son adolescentes, sino que ya tienen alrededor de muchos más años, pero que siguen en una barra, ¿no? De público adolescente y que estos personajes pues viven vidas o se maquillan o, ¿no? Tienen estilos de vida que no es propio de la edad en la que estás viviendo. Entonces, vamos a trabajar muchísimo con un taller para adolescentes en el cual vemos todos estos elementos. Sí elementos de estilo personal, de esencia, de mi tipología corporal, de mi morfología, de mi caramorfología, ¿no? De conocernos, de encontrar también este sentido de vida, ¿no? O sea, qué quiero hacer, hacia dónde voy, qué me hace feliz, qué me hace pleno, cuáles son mis elementos que de entrada mi cerebro está diseñado para que sean mi potencia, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos en este aspecto de sentido de vida, de conocerme mejor y más y entonces pues dar elementos, sí, de imagen, ¿no? Con respecto a qué tiene un guardarropa básico, cuál es un poco, sí, la tendencia que está en este momento y como siempre se ha dicho, ¿no? De la moda lo que te acomoda. Entonces, saber de esas modas que siempre me va a ayudar a mí y que de acuerdo a mi estilo personal voy a poder tomar, ¿no? Un estilo natural siempre se va a ir mucho más por un tema de arraigo, por menos es más y no va a ser el estilo que adopte todas las modas y tendencias y eso no es malo, ¿no? Entonces, si tú eres adolescente y dices, ah, o sea, no me encanta, ¿no? El tema de adoptar lo que viene, está bien, ¿no? Porque quizás tu estilo personal y entonces hay potencias, como siempre. Entonces, en este taller... Perdón, nada más, te interrumpa, pero es como están en un timing perfecto, ¿no? Porque a veces, digo, tal vez a ti y a mí nos tomó años. Sí, sin duda. Si nos hubieran quizás ayudado en ese momento, es así como, oye, mira, pues te ve bien, o sea, acepta tu cabello chino, ¿para qué te lo quieres alasear, no? O viceversa, es decir, quizás nos hubiera ahorrado como muchos tubos. Muchos años, muchos años, muchos elementos de caer, ¿no? Esto es algo de prueba y error y estamos acostumbrados a que es así. O sea, tú vas probando y probando y probando y con cierta cantidad de tiempo dices, no, que de verdad a mí el naranja, o sea, sí me hace ver muy triste. Y las personas cuando me ven y así, ¿no? Pero entonces ya aprendiste, porque quizás no es tu gama cromática, ¿no? Con prueba y error, ¿no? Exactamente, con prueba y error. Lo que eliminamos en estos talleres es la prueba y error. Es simplificar el tiempo y entonces decirte, esta es tu gama cromática, ¿no? Se les entrega un swatch, que es muy fácil, porque entonces, independientemente del tipo de ropa que quieras comprar, solamente colocas el swatch, ¿no? Y es como, ah, este es, ¿no? A todos nos quedan todos los colores, sí, ¿no? Pero hay tonalidades, entonces, ¿cuál te va a hacer lucir? Pues más fresca, más sana. Claro. Otro taller que tenemos es el taller con mamás. Siempre que somos mamás, hay, ¿no? Un pequeño tema de dedicar mucho tiempo a la formación, ¿no? Y cuidado de los pequeños. Y entonces, a veces descuidar un poco mi propia salud, ¿no? Mental, espiritual, física, ¿no? Y entonces yo dejo a un lado todo lo que soy, ¿no? Y me dedico a mis pequeños, a formarlos, a educarlos, a estar con ellos, a hacer tareas. Que a veces es como el gran error de las mamás, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante, el hecho de trabajar con mamás, porque entonces es, si tu estilo sí es muy sport, ¿no? Y te encanta hacer ejercicio y demás, hasta había ya varios memes así, ¿no? Las que pasan todo el día en pants, ¿no? Así como, ¡ah! O sea, si es parte de tu estilo, está bien, porque vas a hacer esta coherencia. Pero si no es parte de tu estilo, porque solo pones el pants para hacer lo primero que te saca del paso y nunca vas al gym, ¿no? Entonces, bueno, algo no está bien, porque justo cuando ya te encuentras quizá en otro contexto, no te vas a sentir feliz. Ok. ¿No? Entonces, el hecho es trabajar así, con mamás. Entonces, tenemos el taller que va a ser para adolescentes, un taller para mamás. Y un taller más que lo trabajamos con profesionales. Entonces, en estos vemos elementos igual de comunicación, de lenguaje y de protocolo. Claro. Entonces, cada uno, pues bueno, con objetivos muy concretos. Claro, y como dices, con profesionales, desde el punto de vista de si eres abogado, qué imagen quieres proyectar y demás. Sí, 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 sí. Y Brenda, ¿tu teléfono, dónde te podemos contactar? ¿Alguna página de Facebook? Claro, en la página de Facebook estoy como Styling Coach Brenda Medina, me pueden encontrar así. Y también por WhatsApp al 951-440-4287. Cualquier consulta, duda, pregunta, comentario, siéntanse con la plena confianza de hacerme llegar. Estamos a distancia de un WhatsApp, entonces, ¿no? De preguntar y, pues, de verdad, damos también algunas asesorías que son mucho más personales, ¿no? Además de estos talleres, de acuerdo al objetivo personal de cada uno y siempre respetando y, al contrario, exaltando a la persona, a su estilo, a sus características. Su individualidad. Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, Brenda, por haber estado con nosotros el día de hoy. Es un tema que se aborda poco desde el punto de vista de la salud y me da mucho gusto que hayamos podido platicar esta mañana sobre esto. Entonces, pues, los invitamos a que, pues, cuiden desde adentro y desde afuera, que haya un equilibrio entre estas dos partes que conforman nuestro, pues, nuestro ser. Y, pues, recuerden que yo soy Samantha Ortega, yo soy especialista en salud holística y, pues, me pueden contactar en nuestra página de Facebook, que me encuentran en Trigo Verde también. Mi teléfono es 951-128-4484. Esto fue nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos sintonizado y nos vemos el próximo viernes. Gracias.